Ya a los diez y media queremos irnos para casa A su nombre Eso no es porque nosotros estamos aprendiendo más Si no estamos yéndonos una vida que no debe ser Eso no es porque nosotros estamos aprendiendo de las cosas, amor de Dios A veces mucho más es que yo me comporto de esta actitud porque yo estoy estudiando Es porque Dios me está haciendo reconocer lo que tiene que hacer Es porque Dios me está haciendo perfeccionar mentiras Tú estás descuidando tu primer amor Es por eso Cuando dices mí Cuando estás despierto todavía es conmigo Estamos abandonando el primer amor, iglesia Ya no nos recordamos, iglesia, de lo que le prometimos a Dios Yo no sé cuáles fueron tus promesas con Dios Pero si Dios no habla en esta noche está apartándote de mí Por eso el título de esta noche vuelve a tu primer amor No es la dama solamente tiene que volver a la iglesia Si no, no es todo Y en esta noche Dios no le está hablando solo a los líderes que son damas No, no está hablando cada uno de los corazones que le prometió a servir a él Mucho pero empezando eso y cuesta palabras para la presidenta de la iglesia local No, es para mí, para usted y para todos los que quieren escuchar la palabra de Dios Ya a nadie le gusta escuchar la predicación En vez de estar escuchando la palabra de Dios Se acuesta en el asiento a dormir mientras que el pastor termina Mientras que el pastor empieza a aplaudir Y el pastor se va por allá a su nombre de oscuridad Cuando termina la predicación llega Eso no es poder, iglesia Eso no es porque amamos a Dios Eso no es porque no estamos haciendo perfeccionar Si no estamos hablando de Dios Estamos tratando de Dios Pero para que el pastor no piense mal de nosotros decimos Los pastores que tenía que hacer esta cosa Iglesia de Dios En esta noche de Benito en esta palabra Busca en Lucas 21, 8 Dice Cuando comienza a suceder esta cosa Cobren ánimo Levántese la cabeza Porque se acerca su redención Lo que todavía se queda en la iglesia Yo no estoy diciendo, iglesia, que todo Yo no soy iglesia Ustedes mismos vamos a hacernos perfeccionar Si lo hacemos, no lo hacemos Si lo hacemos, entonces nuestro deber Está así en la señora, perdóname Señor, reconozco mis errores Y ayúdenme a perfeccionar en tus caminos Lo que todavía no se recuerda de Dios Cobren ánimo, iglesia Levante la cabeza, iglesia Es nuestro momento Es que la iglesia de Dios Ande con la cabeza levantada No agachada, iglesia Ay, Dios conoce de ti Que tú en verdad Le quieres servir a Dios En cualquier momento A su nombre Cuando tú le quieres servir a Dios Tú andas dispuesto Hay veces mucho, iglesia Anda con la cabeza agachada Para que no lo mencione O si no se esconde en la oscuridad Para que no le mencione Después está muy bien Está diciendo, iglesia Vamos, levántate Clámale a Dios Porque es nuestro momento Pero si yo no le pongo el ejemplo A su nombre ¿De qué me sirve, iglesia? Cuando están predicando Yo ahí en la oscuridad O cuando mi pastor Me estaba buscando Palora por la ofrenda Yo me escondí de él Y después Cuando me toca Mi palabra en el puente Yo digo Hermano, levántate A que tú viniste Yo mismo me estoy olvidando De Dios Yo mismo me estoy olvidando De Dios, iglesia amada Vuelva a tu primer amor Vuelva a tu iglesia Es nuestro momento hoy De decirle, Señor, perdón Ustedes que están hoy En este lugar Cobren ánimo Levanten la cabeza Y digan, Señor De misericordia De mi vida Yo pensaba hacer esta cosa Pero, Padre, gracias Por esta palabra Yo pensaba Comportarme en esta forma No, pero gracias Por tu hacerme escuchar No es porque Dios No nos ama, iglesia Dios nos ama Por la cual Él nos dice, iglesia Por eso Al hijo que yo amo Yo lo corrido Volvamos a nuestro primer amor Volvamos, iglesia A reconocer Con esta palabra Termino Apocalipsis 2, 5 Dice Recuerda De donde has caído Arrepiéntate Y vuelve a practicar La obra Que hacía Al principio Con esta palabra Lo dejo Y volvamos a leerlo Recuerda De donde has caído Arrepiéntate Y vuelve a practicar La obra Que hacía Al principio Yo no sé Iglesia ¿En qué? Momento Te has despidado Pero hoy Dios Te dice Arrepiéntate Hoy Dios te dice Que estoy impuesto Para perdonarte En Isaías 66 Una de las montanillas Yo estuve Con mis manos Levantada Y nadie me buscó Cuando yo estuve Con mis manos Para hacer la iglesia Y a veces Iglesia No le queremos Escuchar a Dios Cuando Él no quiere hablar Recordemos, iglesia Volvamos A nuestro primer amor A su madre Yo no estoy diciendo Iglesia Que el que se enamoró Primera vez Y aunque está Se casó con otro Todavía se recuerda Del primer novio No estoy hablando De eso Lo que estoy hablando Respuérdate De lo que Dios prometiste A Dios Cuando te bautizaste Cuando te reconciliaste Cuando te arrepentiste Decir Le dijiste Señor Perdóname ahora Si me quiero servir Son esas cosas Que ellos no Las tenemos Que recordar La iglesia Porque Él no habla Es porque Iglesia Ya no hay gente Que se levante A la iglesia Con fuego Iglesia Ya en la iglesia No hay ánimo De cantar Ya en la iglesia No hay ánimo De orar Ya en la iglesia Ya no hay nadie Que lea la Biblia Esa de Dios Vamos a decirle Señor Perdóname Vamos a decirle Señor La misericordia De mi vida Vamos a decirle Señor Perdóname Por mis errores Abandoname Por lo que yo hice Pero ahora Hazme a perfeccionar Y seguir Tus caminos Recuerden Mi iglesia De lo que le prometimos A Dios Yo no sé Parecer En tu promesa Yo no sé Solo tú No vas a pensar Y decir Señor Perdóname ¿Cuándo puedo decir Gloria a Dios? ¿Cuándo están Inejados con Dios? Porque conmigo En la iglesia Si yo digo Conmigo Si fuera Las palabras Lo escribían Antes En la iglesia Pero conmigo Pero conmigo Dios es A veces Mucho se molesta Cuando recorrí Iglesia A esa iglesia Recordemos De donde has caído Arrepiéntate Y vuelvan A servirme Como me servía Al principio Vamos a ponernos de pie Vamos a lavarle a Dios A esa iglesia Lo que quiere cantar Conmigo Perdóname ¿Cuándo están De donde has caído De donde has caído De donde has caído De donde has caído ¿Cuándo están De donde has caído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!